Tenía unos meses cuando me tomaron esa foto y realmente la única foto que tenían mis padres el día cuando estaba pequeño. Yo llegué a este país cuando tenía dos años. Tengo más de 25 años ahí en el Comitado. He vivido en Pensilvania, en Chicago, casi por todo el norte, pero ya tengo casi 17 años ahora viviendo aquí en Texas. Y hay muchísimas cosas que han pasado que es algo que a veces se siente común para la comunidad inmigrante, quizás para muchos de ustedes estén aquí, pero a veces, sin embargo, a pesar del número, a veces sentimos como si somos los únicos que nos está pasando porque no tenemos manera de platicar. Y a veces hay abusos que pasan a nuestra comunidad que nosotros dejemos que pasen por parte de la información. Como no han estado platicando de sus estudios y los de diferentes lugares donde estudió, había muchas razones porque yo no seguí en la universidad. Yo antes de recibir la acción y ferida, yo estaba ocupando yardas. Y no, yo no sabía a dónde iba a ir mi vida, de lo que yo quería hacer, simplemente sabía que no quería hacer lo que estaba haciendo. Pero realmente es por las cosas que pasaron en mi vida que me impulsaron a este lugar. Yo me acuerdo cuando tenía como unos seis años, estábamos en Pensilvania. Mi mamá nos sacó a mi día, a mi hermano mayor y a mi mamita, nos sacó para afuera del apartamento donde enviamos y a través del apartamento de un callejón. Y nos puso así como patitos. Y nos empezó a explicar las cosas. Y nos dijo, si algún día ven que a tu papá y a mí, nos están subiendo unos dos lados. Y no quiero que lloren, no quiero que se espanten, no quiero que corren, no quiero que tomen este callejón y se vayan caminando a la casa de su abuelo. Y yo cuando mi mamá me dijo eso, lo único que corrió por mi mente era, digo, ¿qué es tan dramática? Yo voy a la escuela todos los días y voy a tomar un autobús, porque se está jacando tanto. La realidad es que yo no entendía a qué se refiere mi mamá. Yo no sabía, no tenía la menor idea, que era un moquecito de seis años, yo cómo iba a entender, a captar lo que se me explicaba, o a qué extremo hablaría. Y eso pasa también mucho con nuestra comunidad, que a veces no tenemos la manera de platicar lo que está sucediendo. Y a veces nosotros estamos muy jóvenes y por eso hacemos también foros informativos, porque queremos que nuestra comunidad tenga la oportunidad de compartir su historia, pero también que se formen correctamente, informen correctamente de lo que está sucediendo. Hoy les voy a platicar sobre lo que está pasando con la acción ejecutiva que tomó el presidente, sobre la acción de FIDA de 2012, y un poquito sobre lo que pasó ayer. Creo que muchos han escuchado que ayer tuvieron un aporte en el quinto circuito nusiana sobre lo que está pasando con esta situación. Y también porque a veces estamos hablando de cosas bien técnicas, y quiero asegurarnos que no se me adoran. Así que, cada vez que yo diga, ¿qué estamos haciendo? Y quiero que ustedes repitan, luchando. ¿Os lo pueden hacer? Luchando. ¿Qué estamos haciendo? Luchando. ¿Qué estamos haciendo? Luchando. Luchando. Me gusta tu entusiasmo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la acción ejecutiva que tomó el presidente. Esto puede ser algo muy técnico, pero es importante que ustedes sepan la diferencia. Una acción ejecutiva, lo que hizo el presidente, no es una ley, no fue el Congreso que la pasó, tampoco fue el Senado, sino fue el presidente que tomó el poder legal que él tiene para pasar algo más allá del Congreso y del Senado. El presidente no puede pasar una ley, pero puede tomar ciertas decisiones. Les digo que todos los presidentes han tomado acciones ejecutivas. Hay diferencias que nunca ven en un presidente que no son cosas de migración. Pero esto no es una ley migratoria, no es algo que pasó por el Senado, no es algo que pasó por el Congreso. Lo que es, es una orden que dio el presidente y su administración. Y en esta acción ejecutiva afecta dos cosas. Son las dos cosas que vamos a estar platicando hoy. La primera es la acción diferida. No quiero que se confunda. La acción ejecutiva fue lo que tomó el presidente. La acción diferida es el programa. Entonces, la acción diferida que vamos a estar hablando es la acción diferida del 2012. Y también la segunda acción ejecutiva que tomó el presidente, que viene siendo la acción diferida del 2014, y el DAVA, que es la acción diferida para los papás. ¿Sigue conmigo? ¿Sí? Ok. ¿Qué estamos haciendo? Ok. Ahora, fuera de esos anuncios, también anunciaron ciertas cosas que pueden beneficiar otras personas que están aquí documentadas, que quizás estén arregladas en las cárceles y personas que son residentes. Para preguntas sobre eso, prefiero que hablan con un abogado de inmigración, y hoy tenemos una abogada que va a estar al final, pueden responder sus preguntas. Pero eso ya, eso sí ya un poco más, con más detalle, porque lo que vamos a ver ahorita es DACA 2012, DACA 2014 y DAPA 2012. Entonces, ¿qué es la acción diferida? Bueno, número uno, bueno, lo que quiero que sepan todos es que la acción diferida actualmente es, te dan permiso para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Yo me refiero a un permiso de trabajo, que viene del director de USCIS, que es inmigración. También da un número de seguro social válido, en Texas, y ahorita actualmente en todos los estados, pueden sacar su indicación en licencia. Esto es algo enorme, no teníamos esto en el pasado. Yo también apenas hace dos días saqué mi licencia, estoy bien contentísimo por eso. A ver, esperando que me toque el primer ticket. ¿Y qué es lo que no es la acción diferida? La acción diferida no es amnistía, no es residencia, no es ciudadanía. O sea, yo tengo acción diferida, pero sigo estando inocultado. Suena raro, ¿verdad? Porque obviamente no hemos ganado esta victoria de la vida. Y todavía nos toca a nosotros seguir luchando. ¿Qué estamos haciendo? Luchando. Y nos toca a nosotros para ganar algo que realmente nos puede incorporar a todos. Porque la acción diferida, aunque no es todo lo que queremos, sí es un paso al término derecho. Pero tenemos que seguir luchando para que nosotros sigamos ganando. ¿Qué es la acción diferida y quién puede aplicar para esto? Bueno, vamos a hablar sobre la acción diferida del 2012, específicamente de esto. Para la acción diferida del 2012 piden que las personas que quieran aplicar a esto hayan entrado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Que tengan entre 15 y 30 años de edad el 15 de junio del 2012. Que significa que quizás hay gente que apenas está cumpliendo los 15 años que pueda aplicar. Gente que tiene 13 o 14 y que quizás cuando ocupan esos 15 años van a poder mandar esa solicitud si es que miden todos los requisitos. Y también tienen que decir que también significa que personas que tienen 31, 32 o 33 años quizás puedan beneficiar si miden todos los requisitos. Bueno, en estos requisitos también están requisitos de educación. Piden que las personas estén estudiando en high school o sea, hay un graduado de la high school, la preparatoria. O que estén estudiando en un programa de GED acreditado. O sea, hay un graduado de un programa de GED acreditado. Y con eso aquí pido que tengan mucho cuidado cuando se trata del programa de GED. Porque hay muchos programas que no son acreditados. Hay muchas organizaciones desafortunadamente que te pueden vender un GED que realmente no te sirven para nada. Tienen un diploma que no es válido. Y hemos visto muchísimos casos de gente que ha sido rechazados por acción y ayuda por causa de GEDs falsos. O GEDs que no son válidos. Aparte de estos requisitos, también hay requisitos de conducta moral. Esto significa que le van a hacer un chequeo, un background check por si tuvieron un incidente criminal o un incidente de inmigración en el pasado. Pero todo eso va a ser necesario para poder llenar esta solicitud. Ahora, yo entiendo totalmente lo que uno pasa, ¿verdad? Ya con su país natal, tiene lugares donde no conoce a nadie, a veces hay abusos contra nuestra comunidad, es bien difícil, somos separados de la familia, errores documenta cualquiera. Lo que queremos asegurarnos es que cuando un abogado revise sus documentos, sepa exactamente cuáles son los errores, qué es lo que se puede hacer, y si uno puede aplicar, tomar esa decisión educada de si vamos a aplicar o no, y si uno no puede aplicar, quizás desafortunadamente será la mejor idea que los aplique para que los vaya a perjudicar. Y es una cosa que sí les digo, no le hagan caso a los comandos, no le hagan caso a los compañeros. Mi papá a veces me saca con, lo agarraron hace unos años y mi papá siempre, duro, duro. Pero eso pasó hace 10 años. Yo no sé dónde sale el número de 10 años, pero todos me dicen lo mismo. Si fue hace 10 años ya no importa. Digo, cara, me estás enseñando los documentos que te mandó a inmigración y aquí están. No, pero no existe. Digo, si aquí los tengo a la mano. Así que por favor, hay que informarnos correctamente lo que está sucediendo para que nosotros, a veces las buenas intenciones son a veces las que nos perjudican. Por eso hay que hablar con abogados de inmigración o gente que les sabe lo que está sucediendo. ¿Por qué estamos haciendo? Estamos formando. So, en esa lucha lo que estamos hablando ahorita también va a caso lo que pasó ayer. Con esta demanda que tienen contra la acción inferioridad del 2014. Y en esta viene la acción inferioridad extendida. Y la acción inferioridad para los papás, que es el DAF. Y no más para que se acuerden, el DACA con la C es para los chamacos. Y el DAPA con la P es para los papás. Para esto, hace unos meses, en febrero, el presidente, perdón, un juez en nuestro hermoso estado de Texas quiso meter una demanda contra la acción ejecutiva que tomó el presidente. Desafortunadamente, esa demanda se llevó hasta el quinto circuito, que viene siendo uno de los circuitos más conservativos. Son como diferentes secciones donde tienen jueces que deciden qué va a pasar con ciertas cosas. Y ahorita está aturada en el quinto circuito esta demanda. Hace unas semanas, o ya tiene un poco más de casi dos meses, el quinto circuito tomó la decisión de no dejar a nadie en aplicar hasta que haga una decisión. Es decir, van a pasar la acción ejecutiva para los padres y la acción ejecutiva extendida para los jóvenes. Y quizás en el futuro, si esto va a ser algo, les voy a ser totalmente sincero aquí, porque ahorita la estamos viendo bien difícil. Antes estábamos, no, no hay problema, que esto va a pasar, pero estos condenados saben cómo metieron esta demanda, y la están metiendo en lugares conservativos, y lo están tomando con más que nada como una opinión política. Y desafortunadamente hay gente que está abusando de sus opiniones políticas para perjudicar nuestras vidas. Y nosotros no vamos a dejar que ellos abusen nosotros de esta manera, porque ¿qué estamos haciendo? ¡Muchas demandas! So, entre esta demanda, a causa de que pasó antes, la acción ejecutiva de 2014, la extendida, iba a estar disponible en mediados de febrero, pero un día antes de que se hiciera disponible, metieron esta demanda congelando la acción ejecutiva de la extendida. Y esta demanda siguió hasta ahorita, que ya viene siendo después de mayo, cuando se hubieran implementado el DAF, la acción ejecutiva para los padres. Pero a causa de esta demanda, ninguna de esas dos está disponible. Por eso sí les pedimos que tengan mucho cuidado donde van a recibir ayuda, porque no le deberían estar pagando a alguien para un servicio que no está disponible todavía. Y créeme que cada rato manejando, yo siempre escuchaba en la radio o en la tele, que vengan a llenar las nuevas leyes del presidente Obama, donde le van a dar papeles. Todo eso, el renglón es falso y es una mentira. Así que, si van a recibir ayuda con alguien, la primera cosa, sí, a veces es caro o a veces dependiendo por qué vayas, pero hay que asegurarnos que es la ayuda correcta y que saben lo que están haciendo. O también busquen organizaciones de fines de lucro como la nuestra, que nos dedicamos a ayudar a un costo mínimo, o ahorita todo lo que hacemos es totalmente gratis. Esto es algo padrísimo, que me pidió el lapicero. Este número que está aquí, lo pueden llamar ustedes, y esto lo hicimos, es parte de nuestro grupo. Esto es por si ustedes ven redadas, o ven gente que han sido arrestada por organización, pueden reportar redadas a este número de teléfono, o también si quieren a alguien que está arrestado, pueden llamar a este número de teléfono, para ver si pueden recibir ayuda para alguien que quizás esté detenido. Es un programa que está hecho por miembros de nuestra organización, de United with Dream. La mayoría son voluntarios, pero tienen conexiones con abogados de inmigración, y en otros programas, no nomás es alivio como de acción y ferida. Tienen diferentes grupos que se dedican a ayudar a la gente a pelear sus casos de deportaciones, como otros casos de otros grupos para la educación. Entre eso queremos dar lo más servicios que nosotros podamos. Pero si llaman a este número que es 1-844-N1-I, su número está allá arriba, o si no pueden mandar un número de texto, a N-Our-Pain, yo sé que está en inglés, al 1, perdón, al 877, 877, para recibir información sobre lo que está pasando en este proyecto. Lo más importante de esto, que creo que se recuerda, es que se involucren. ¿Qué estamos haciendo? Antes de que sigamos, lo que sí quiero recordarles, es que la acción y ferida del 2012, todavía está disponible. Significa que jóvenes que están renovando, o que están aplicando por primera vez, todavía lo pueden hacer, los que miden los requisitos del 2012. Yo apenas me renové mi acción y ferida, estoy muy contento de poder tenerla, y también muchísimo, todavía estamos ayudando a gente aplicando para esta solicitud, porque queremos que, más que nada, que tengan las oportunidades, las ventajas que nosotros tenemos ahorita, pero también demostrarle al Congreso, al Gobierno, que este programa está funcionando, que le está dando alivio a jóvenes, y no nomás eso, nosotros estamos ayudando a los Estados Unidos, con todos los impuestos, y todo lo que pagamos por toda la ayuda que estamos dando, porque estamos trabajando para eso. Mira, estos son los requisitos que nosotros ahorita sabemos sobre la edad. Y sinceramente, prefiero no yo decírselos, lo pueden leer ahorita, si ustedes quieren. La razón de que les digo esto, es porque, como les dije anteriormente, ahorita es un tiempo bien difícil, cuando se trata de pasar la acción a la inferida, tanto como para los papás, como para los jóvenes. Difícil en cierta manera, de que no estamos viendo, como si esto fuera algo que va a pasar mañana o pasado. Mira, ahorita en el quinto circuito, están escuchando, bueno, ayer, perdón, escucharon las quejas, o los documentos de diferentes partidos, el lado de los republicanos, el lado del departamento de justicia, sobre si van a pasar la acción y cuidado. Pero la decisión, no la tienen tomada, hasta alrededor de millones de agosto. Pero en esa decisión, la verdad, nosotros, por más optimista que seamos, no veremos que va a ser algo bueno. Porque estamos hablando de tres jueces, muy conservativos, del quinto circuito domiciano. Y si eso pasa, eso se va a mudar hasta la Corte Suprema. Y si la Corte Suprema, sí la vemos un poquito más abierto para dar esto para nosotros. Sin embargo, si eso pasa también, esto puede tardar meses. Y le voy a ser totalmente sincero a lo que está sucediendo, porque me da coraje, si les digo la verdad. Acuérdense que la acción inferior, ya nosotros la ganamos. Eso es algo que nos dieron, no nos dieron, que nosotros por nuestra lucha, por nuestro esfuerzo, en el 2014 la anunciaron. Sin embargo, a causa de las opiniones políticas de diferentes jueces, se intervinieron para tratar de quitarlo. Y por eso depende de nosotros si vamos a ganar o no. Y lo más, si no es que lo quieras tratar, pero lo voy a ser totalmente sincero. Si tratan de quitar la acción inferior para los papás, y los requisitos estarían para la acción inferior para los jóvenes, la extendida, si tratan de quitar esto, y lo pueden hacer, todavía existe la posibilidad de que vayan contra la acción inferior que ya estamos teniendo nosotros. Y créeme, yo como alguien que tiene la acción inferior yo no voy a permitir que alguien me trata de quitar esto. Y mira, ahorita mis padres no califican para la acción inferior porque no tengo ningún hermano y yo no tengo posibilidad. Pero también es otro coraje que me da para seguir luchando por nuestra comunidad. Porque yo sé que igual como mis papás hay muchísimas otras gente que no pueden beneficiar. Incluso yo platicé con una señora el otro día que me dijo, si yo vine aquí a trabajar no a tener hijos, ¿por qué me están poniendo todas estas cosas? Y yo, quizás tenga muchísima razón, venimos a trabajar y a hacer un montón de cosas. Pero también tenemos que luchar para asegurarnos que nosotros lo que ya ganamos se implementa y lo que todavía no tenemos lo ganamos. Actualmente, acuérdense que la acción inferioridad de 2012 está disponible. Ustedes pueden aplicar ahorita. Miren los requisitos que dije anteriormente pueden aplicar para ellos. Sin embargo, la acción inferioridad para los jóvenes extendida no está disponible y no va a estar disponible hasta que acabe lo que está pasando con esta demanda. Y también la acción inferioridad para los papás no está disponible y no va a estar disponible hasta que acabe con esta demanda. ¿Qué es lo que pueden hacer ahorita? Más que nada prepararse, ahorrarse dinero. Como dije anteriormente, hay que tener mucho cuidado del fraude. Hay que asegurarnos que si estamos usando dinero es algo que nos va a ayudar a nosotros. Y en eso de prepararse pueden hasta buscar récords de sus antecedentes del pasado, ya sean antecedentes criminales o antecedentes de inmigración. Y pueden empezar a invertir su dinero en cosas que nos va a ayudar. Pero acuérdense, empezar los pagos por una solicitud que no existe es como darle dinero a alguien con un carro que nunca vieron. Así que tengan mucho cuidado con los que nos queráis ayudar. ¿Cómo siguen todos? Luchando. Luchando, ándale. Luchando, eso nos gustó. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Luchando. Ándale. Y escuchando también. Bueno, mira, entonces lo que quiero que se acuerden es que el DAPA no está disponible. Pero también depende de nosotros. Y cuando digo nosotros, no nomás somos los que estamos presentando hoy, los que estamos aquí. No nosotros como comunidad, que qué vamos a hacer para asegurarnos que esto se implemente. Y por último, lo que sí le quiero recordar es que solo hay dos tipos de personas que pueden dar servicios legales. Nosotros vienen siendo abogados de migración o abogados. Tenemos un abogado hoy que va a poner la consulta hasta el final, la van a presentar. Y gente acreditada por el PIA. Que con mucho orgullo me va a decir que nuestra administración fue acreditada hace un mes. Yo y otras dos personas de nuestro grupo estamos acreditados para servicios legales. Y por eso queremos dar ayuda para que vean documentados, tratando de hacer las cosas y también informados, que es algo enorme. Y también nuestra gran amiga Carla está estudiando el bácter de la ley. Así que para que vean que no tengamos papeles hay muchísimas cosas que podemos hacer y más, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer para asegurarnos que seamos representados y tratarlo con respeto y dignidad. Pero los que no les pueden ayudar o los que más bien no deberían ayudarlas en asistencia ilegal son los notarios. Y esto es sumamente importante porque cada día viene alguien a nuestra oficina diciendo que un notario no los documentos se equivocaron y que pueden hacer. Los notarios no deberían de dar ningún servicio legal. Usted puede verificar una hoja, una estampilla, te pueden ir a un documento a lo mejor. Pero no te pueden llenar las solicitudes de inmigración, no te pueden dar consejos de inmigración. Y cuando digo no pueden, digo que es contra la ley. La ley lo dice, no están acreditados, en mayoría de las veces no están suficientemente informados. Incluso si hay residentes creo que nomás son como 40 dólares para ser telotarios. O sea, no es gran cosa. En los Estados Unidos, entiendo que en Latinoamérica tienen un poquito más de título, un poquito más de poder, pero aquí en los Estados Unidos no te pueden hacer eso. Así que tengan mucho cuidado dónde van a buscar esta ayuda porque no quiero que ustedes pierdan su dinero. Así que, quiero que repiten este evento a mí. Díganle, ¿no a los notarios? No a los notarios. Una vez más. ¿No a los notarios? No a los notarios. Ok, se me durmieron, no hay bronca. Más quiero que se acuerde, quiero que se acuerde porque es lo más importante. Ok. Bueno, gracias por su tiempo. Al final, para los que vinieron al primer paso de aplicar para la acción inferida, nos vamos a hablar un poquito más de detalle de qué es lo que tienen que preparar ahorita. Ok.